José Manuel Torres, presidente de Adozona, se encuentra con nosotros. Bienvenido, don José, un placer tenerle aquí. Tenemos temas muy importantes de su sector que usted tiene que darnos a conocer. Un placer tenerlo en Buenos Días, R.D. Buenos días a todos y gracias por la oportunidad. José Manuel, las zonas francas, como otros sectores de la economía nacional, sufrieron un gran impacto en medio de esta gran crisis sanitaria que está viviendo el mundo. Luego hubo un proceso de reapertura y nos gustaría socializar contigo en qué y bajo qué condiciones se encuentra hoy el sector zona franca de la República Dominicana. Estamos exportando, qué estamos exportando, hacia dónde lo estamos haciendo y cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante. Sí, gracias. Bueno, zona franca, como todos los sectores, fuimos muy afectados, sobre todo a partir de la segunda quincera del mes de marzo. El sector prácticamente se apagó por completo, con excepción de la empresa de impusión médica. Cerramos el 19 de marzo, cerramos todo, incluyendo las fronteras. Sí, sí, pero por ejemplo las empresas de impusión médica, cumpliendo con los protocolos, esas empresas realmente no cerraron, no las dejaron cerrar, porque las necesidades a nivel global fueron tan grandes que esas empresas quizás cerraron uno o dos días, pero la verdad que todas tuvieron que reactivarse. Igual que las empresas que tienen que ver con toda la parte logística, ¿verdad?, y los puertos del país, esas actividades no cesaron. Y creo que eso fue muy importante, porque realmente, ¿qué te digo?, como que el motor no se apagó por completo y permitió que se mantuviera cierta base de manufactura crítica, que ha permitido entonces ya una reactivación progresiva de todo el sector de zona franca y de otros sectores. De nuevo, los meses de marzo, abril, mayo, fueron muy difíciles, pero ya a partir del mes de junio y julio, vimos ya estadísticas que sustentan una reactivación. Por ejemplo, en el mes de junio, la caída de las exportaciones, que en abril y mayo fueron de un 40, un 30%, ya en el mes de junio la caída fue de apenas un menos 3%. Y en el mes de julio tuvimos el primer mes positivo de un 3.4%. El mes de agosto, apenas la caída de 0.8%. O sea que, pudiéramos decir que a nivel de exportaciones, ya zona franca está prácticamente en los números mensuales que teníamos el año pasado. Yo creo que es una noticia muy positiva. Yo mismo soy, les confieso que yo soy de los principales sobre el nivel de recuperación, y de resiliencia que ha tenido ese sector, que no los probó en otros tiempos, en los tiempos de la crisis textil y cómo se logró recuperar. A nivel de empleo, que es una cifra importante, ya el empleo está recuperado más o menos un 89%, o sea, de 172.000. Tengo las cifras por aquí, me gustaría dárselas. Bueno, aquí, en cuanto a las exportaciones, como les decía, en marzo bajó un 10%, abril un menos 40%, mayo un menos 29%, en junio un menos 3%, en julio aumentamos un 3.5%, y en agosto la reducción fue de apenas un 0.8%. A nivel de empleos, de 171.000 empleos, 172.000 empleos que teníamos en febrero, ahora mismo tenemos, según cifras del Consejo Nacional de Zona Franca, 154.000. O sea, que ahora mismo hay solamente, aunque es mucho, 17.600 empleos que todavía no se han integrado. O sea, que de nuevo, estamos hablando prácticamente... Eso delata una gran recuperación del sector. Claro. Ahora, José Manuel, para mí es un gran placer tenerte en este escenario, qué pena que no hayas estado antes. Tú... Yo he visto en la prensa informaciones que uno no termina como de hilar cuál es el fin, el fondo de la cosa. O sea, ustedes han llegado a un acuerdo con el gobierno para una serie de aperturas en la comercialización local de los productos que ustedes están manufacturando. ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo último que ustedes han acordado con el gobierno? Porque solo se tiene la información de que en la reapertura ustedes van a tener una principalía, pero no se ha dicho en qué consiste. Bueno, realmente, acuerdo con el gobierno, lo que estamos sí es trabajando muy intensamente en definir cuál pudiera ser la agenda de relanzamiento del sector de Zona Franca, que toca muchos aspectos. Ese que tú mencionaste, realmente no hay ningún acuerdo todavía sobre lo que es la venta a mercados locales de productos de Zona Franca. Que es uno de los aspectos que estamos planteando, porque no creemos justo quizás para el mercado nacional prácticamente estar imposibilitado de adquirir productos elaborados en Zona Franca. Hubo una ley, la ley 139.11, que impuso unos para aranceles y unas iniciativas que hacen prohibitivo tú poder comprar, por ejemplo, un dispositivo médico hecho en Zona Franca de calidad mundial por compañías muy reconocidas. Que ahora lo hacen ustedes aquí, lo sacan del país y vuelven entonces importados. ¿Y para qué pagarle el aduanado? No, vuelven importados o pagar la aduanización del producto. Sí, y eso pasa con todos los productos. O más aún, quizás esa empresa irse a Centroamérica, que tenemos un tratado de comercio, o importar esos mismos productos de Centroamérica sin pagar nada de impuestos. Por lo menos aquí en Zona Franca, aparte del arancel, que es lo que estamos pidiendo, que se elimine porque es un producto hecho aquí. Se está pagando un 3.5% de renta presunta sobre el valor, que entendemos que, de hecho, desde el punto de vista hasta de los ingresos del Estado se verían aumentados, porque si usted lo vende de Zona Franca se paga un 3.5%, pero si usted lo trae de un país competidor paga cero. La única flexibilidad que se tuvo en estos tiempos, no solamente para nosotros, sino para todos los sectores, fue la parte de productos de protección personal, la parte de las mascarillas, la parte de las batas, que sí hubo una cierta liberalización. Pero eso fue en la administración anterior que se dio ese permiso. Pero ahora lo que entiendo es que ahora le están dando un criterio diferente al aspecto de la venta en el país. Le están aperturando, y yo vi en un prontuario del gobierno cuando... Nunca había estado prohibida. Lo que le han sancionado es con el pago del arancel. Y eso yo entiendo, no desde ahora. Yo recuerdo que 98, 99, yo tuve la oportunidad de trabajar para una empresa local, pero también tenían naves de Zona Franca cuando se nos agotaba el producto aquí. Había un porcentaje, creo que un 10, un 20%. Tú me corrieron. Hasta un 20%, sí. Hasta un 20% que tú podías dejar en el local, pero tenías que pagarle los impuestos. Nosotros llegamos a mandar mercancía a Haití, para luego de Haití devolverla, pagándole los impuestos, porque no dábamos abasto con el mercado local. Es un mecanismo de protección a la industria local, porque son más francas. Disfruta de condiciones especiales que una fábrica aquí fuera no la obtiene. ¿Cierto, José Manuel? Creo que es el espíritu de esos aranceles. Sí, sí. Pero yo creo que eso es lo que habría que revisar. Realmente todavía no ha habido una medida en cuanto a eso. Sí está la solicitud. Creo que hay un reconocimiento de las autoridades que eso hay que resolverlo. Un caso crítico es la parte de los cigarros. O sea, nosotros somos, ya que ahorita estamos hablando del sector cigarro, nosotros somos en Zona Franca, gracias al régimen de Zona Franca, nosotros somos el principal exportador de cigarros del mundo. Sin embargo, usted adquirir un cigarro hecho en República Dominicana es como si fuera prohibitivo. Es prohibitivo. Usted tiene que pagar un 20% de la acel, más el 3.5%. Bueno, si usted lo trae de países como Nicaragua y Honduras... ¿Para mi propio cigarro? Sí, eso es para un cigarro. O sea, un turista que está en territorio dominicano no puede comprar un cigarro hecho en República Dominicana, a menos que lo compre más caro de lo que cuestan los de Nicaragua y los de Honduras. O es un duty free si lo compra y tiene que entrar o salir. A menos de que hay empresas como la de Emilio Reyes que por un asunto propio intrínseco de la empresa todo su material es para exportación. ¿Qué les hace falta a ustedes como sector? ¿Qué solicitarían ustedes al gobierno como facilidad en esta época de crisis económica y de pandemia para ustedes ya trabajar con todo su potencial y poder sacar ese sector que se quedó rezagado al margen de la actividad médica, sacarlo adelante? Sí, nosotros estamos trabajando en diferentes áreas. La principal siempre es generar la seguridad jurídica, preservar el clima de inversión. Y yo creo que con este gobierno eso se ha asegurado desde el inicio. De hecho, el propio programa de gobierno del PRM incluyó todo un artículo en favor del sector zona franca. Y eso nos entusiasmó realmente ya desde el inicio, desde el inicio de la gestión. Hay aspectos, por ejemplo, de promoción. Nosotros entendemos que este país, así como ha sido exitoso promocionándose internacionalmente por sus playas y el turismo, nosotros tenemos también que nosotros debemos promocionarnos como un destino atractivo que genera beneficio para el inversionista extranjero que venga a desarrollar actividades de manufactura y servicios globales. O sea, nosotros tenemos un buen producto, porque lo más difícil para usted vender algo, lo más difícil es usted tener un buen producto, y nosotros lo tenemos. Usted tiene un régimen de zona franca que tiene un esquema legal atractivo en un país bien ubicado, con una infraestructura logística muy buena, acceso a los principales mercados del mundo, tratados de libre comercio, pero el mundo no lo sabe. Y tenemos 711 empresas en zona franca, 74 parques industriales, 6.300 millones de dólares de exportaciones solamente en bienes. O sea que es un éxito probado. Pero necesitamos que todo el mundo se entere, y sobre todo en estos momentos, en el que hay un proceso de relocalización de las inversiones en lo que le están llamando ahora mismo el reshoring, ¿verdad? Y donde los propios Estados Unidos están impulsando medidas trascendentales para atraer inversiones, no solamente a Estados Unidos, sino a áreas, a territorios cercanos, como somos nosotros. Pues yo creo que es el momento importante. Y las autoridades están muy conscientes, y de hecho estamos trabajando muy activamente con el Ministerio de Industria y Comercio, que es el presidente del Consejo Nacional de Zona Franca, quien está tomando un rol muy activo y está muy interesado en impulsar estas medidas, con el propio MIDEX, que también tiene una incidencia importante, no solamente en promoción, que es la parte, vamos a llamarla así, ofensiva de la agenda internacional, sino también en la parte defensiva. Porque en Washington hay algún tipo de, siempre hay algunas medidas que tenemos que estar vigilantes. Ahora mismo recientemente era la ampliación del CBTPA, que son iniciativas unilaterales norteamericanas, que tienen que ser renovadas anualmente, se está en ese proceso. Así como otras que tenemos que estar siempre a la defensiva, jugando de mantener nuestros accesos al mercado norteamericano, que no se socave. Porque si Estados Unidos, por ejemplo, le da preferencias comerciales a otros países, sobre todo los renglones sensibles, como textil y calzado, lógicamente eso socava las preferencias que nosotros tenemos en el de RCAFTA. Don José Manuel, por último de mi parte, la ley de incentivo fronterizo, la 28-01, algunos empresarios se han quejado de que esta ley le da beneficios, digamos, injustos a los que se benefician de ella. ¿Usted está de acuerdo con esta ley o con esta ley o también es partidario de que se revise? Mire, nosotros no estamos relacionados con la ley 28-01, pero sí estamos de acuerdo que a regiones difíciles como son esas, hay que proveerlas de mecanismos para que ellos se puedan desarrollar. Si no, las inversiones nunca van a llegar ahí. Porque ellos tienen, primero son territorios deprimidos que no tienen acceso, por ejemplo, a la asistencia técnica que es fundamental, no tienen acceso a puertos cercanos. Entonces, hay que proveerle de mecanismo que haga que el inversionista se mueva ahí. Yo sé que ellos han tenido algunas diferencias respecto a la industria local, porque esas diferencias, lógicamente, le hacen beneficios importantes y pueden vender a la industria local. A diferencia de la ley de zona franca, que establece los obstáculos que hay. Entonces, yo creo que es ese afinamiento el que deben lograr. Pero definitivamente, la frontera es necesaria fortalecerla por múltiples razones que no vamos a entrar aquí. Usted lo conoce muy bien. Y hay que proveer los incentivos suficientes. Además, lo que es igual no es ventaja, porque igual como se han instalado otros, yo tengo el derecho, si tengo capital, de ir y aprovechar los beneficios de la ley. No entiendo por qué algunos sectores... José Manuel, José Manuel, la inversión extranjera, ¿cómo impacta en zona franca? Por ejemplo, yo vi unos chinos llegar a la zona franca de... Ay, a esos chinos. No, hicieron zapato por pila. Más de unos amigos chinos que van a acabar con Donald Trump. ¿Cuál es el impacto de la inversión extranjera? ¿Es un buen nicho? La inversión extranjera es fundamental. En el caso de zona franca, el 75% de la inversión es extranjera. ¿Cómo? Entonces, realmente, para usted lograr unos niveles de crecimiento aquí sostenido, la inversión extranjera es fundamental. Porque ellos no solamente son los que traen el capital, sino que traen las tecnologías para hacer procesos de manufactura que realmente tengan inserción efectiva en los mercados internacionales. O sea, que la inversión extranjera es fundamental. Y cuando te hablo de promoción, fíjate que nosotros podemos tener una lista de siete u ocho renglones. Y yo te renté con seguridad jurídica y con promoción. Porque lo primero es tú a traer esos capitales. Claro. Porque ya hemos logrado cierta recuperación. Ya hemos logrado nivelarnos prácticamente. Ahora, lo que se necesita ahora es retomar un crecimiento sostenido. Y eso solamente se logra con la llegada de inversiones. Aquí, por ejemplo, el capital dominicano, hay empresas importantes, sobre todo en esos engloques de textil y calzado. Pero, por ejemplo, en el caso de los parques, que son los que acogen en esas inversiones que llegan, pues ellos lo que se encaran es de construir las naves, pero esas inversiones deben de llegar, deben de instalarse aquí. Algunos se instalan en esos parques. Otros construyen sus propios parques. Pero Zona Franca ha probado. Zona Franca ya tiene 50 años. Y fíjese cómo la incidencia que tuvo Zona Franca en todo lo que fue el proceso de industrialización y realmente de la creación de una fuerza laboral orientada ya a los procesos de manufactura. Los colaboradores en Zona Franca son gente que están educadas en todo lo que son estos criterios de calidad, de eficiencia, del justo tiempo. Y eso es lo que ha hecho que República Dominicana esté ocupando lugares muy importantes en varios renglones de exportación. No solamente los cigarros que lo comentamos. En la parte de dispositivos médicos hay algunos renglones que nosotros somos los primeros del mundo de algunos dispositivos como son los productos de ostomía que son los que se ponen aquí en los intestinos a veces para sustentar cuando uno tiene algunos fallos intestinales. Porque aquí hay empresas que nos han hecho los primeros del mundo al igual que lo que es el hilo dental. La parte de los breakers son los principales suplidores de Estados Unidos. Y otros renglones que estamos muy bien posicionados. En el caso de dispositivos médicos es un sector con un gran potencial. Aquí mismo, señores, aquí están operando ocho de las treinta multinacionales más grandes de dispositivos médicos del mundo. Tienen una operación, tienen una operación en la República Dominicana. Entonces, solamente con expansión de esas empresas nosotros podemos duplicar en República Dominicana porque hay empresas de dispositivos médicos que una de ellas, por ejemplo, la mayor del mundo que es Medtronic exporta 12 mil millones de dólares al año. O sea, República Dominicana exporta 10 mil, 12 mil millones. Esa empresa que está aquí en República Dominicana quizá exporta 175 millones de dólares. Esa sola empresa exporta 12 mil millones de dólares anuales. O sea, solamente usted lograr que esa empresa expanda operaciones ya aquí. Eso es lo que llaman impromoción. Un mercado garantizado. Eso es lo que llaman impromoción. Los mangos bajitos ya no solamente atrae nuevas inversiones con las que ya están aquí expandir esas inversiones ya seríamos bastante gananciosos. José Manuel, gracias, gracias por acompañarnos en esta mañana. Esas informaciones de primicia de cómo marcha el sector Zona Franca y hacia dónde vas son muy propicias, caen muy bien a nuestros televidentes y al país. Gracias, José Manuel Torre, vicepresidente ejecutivo de Adozona. Nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarnos.